Esta huerta la compramos con infraestructura de riego, estamos haciendo unas adecuaciones a nuestros cultivos. Es una huerta establecida de limas, de naranja dulce, que ahí la estamos eliminando, porque ahí no era ni la variedad que podíamos comercializar, ni el trazo que traemos de nuestra huerta de aquí al lado. Entonces estamos haciendo una plantación nueva completamente. El sistema de riego lo estamos reinstalando y lo estamos tratando de interconectar con la otra huerta para poder aprovechar los dos pozos. Cuando vino de acá en Cidoro hace como 5 años por necesidad, porque se nos desgajaron mucho los árboles, tuvimos que meterle 50 más para hacerlo un poquito más denso. Ya observamos en otras huertas que cuando el cultivo está más denso, el daño de los pozos de acá es mucho menos. No le permite al viento entrar a los árboles. ¿De qué distancia lo tienen sembrado? ¿Cuánto tiempo le ponen de riego que necesitan para esta sección? ¿Por qué frecuencia es? ¿Y cuánto tiempo le ponen de riego? Mira, aquí nuestra placera está dividida en 25 sectores, de los cuales forman 6 subsectores de riego. A cada sector de riego le toca 2, 3 subsectores de M2 es de 100 árboles por hectárea. Y este es de 50 árboles por hectárea. Este está sembrado a 10 por 10 y este está 20 por 20 con un árbol en el centro, desde el cuadro. Forman los 50 árboles por hectárea. Este es M1, está a 100 árboles por hectárea. ¿Por qué está así? Cuando esta pastela se estableció, los recursos eran mucho más limitados. Y esta pastela la vimos haciendo. Este año podíamos con una hectárea, aún la establecíamos. Y si el siguiente, tres o tres. Y aquí en esta franja en particular, hay mucha de siembra porque fue la que nos afectó más el huracán. Sí les mencioné que cuando vino el último huracán que nos dañó mucho acá. Aparte que nos desgajó muchos árboles, esta zona quedó inundada como un mes. O sea, quedó agua como de 30, 40 centímetros. Y muchos árboles se nos ahogaron. Por eso está así muy disparejo y todavía no se termina. En esta web, hasta les comentaba, a pesar de que es la misma variedad que de M1, de hecho de aquí salieron los árboles que, las varetas de los árboles que tenemos en la web de dos que estamos de M1, nos da un mes antes la cosecha por la cuestión del clima y la altura. Aquí estamos a 27 metros sobre el nivel del mar y nosotros estamos a 62 metros. Gracias. 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 Gracias.